¡Aplausos! Anel Cruz y Esteban Ochoa Mireia Montijo y Antonio Leon ¡Aplausos! 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 ¡Blanca Cruz y Zaytruyce! ¡Aplausos! 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 Representando a las niñes Ninel e Iván ¡Un fuerte aplauso! ¡Aplausos! 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 Vamos a recibir con un fuerte aplauso a los padres Blanca y Mario Cruz ¡Aplausos! 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 Ahora la Corte de Honor Un fuerte aplauso para Valeria y Daniel Yoleni Eribe Suheri Román Alicia y Carlos Paola y Caciel Daisy y Brian Zahilea y Jaime Anase y Henry Brianna y Ricardo Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Nos vamos a poner de pie Querido público Composir Composir ¡Suscríbete! 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 A continuación, Iber y su papá bailarán sus bares. Y pensar que te encargaba en mis brazos el día de ayer, tan rápido ya quince años no puede ser, recordar toda la alegría que me has traído, y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me diera demasiado, como un regalo que no merecía. Como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiese perdir pequeña. Por favor no crezcas más. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un fuerte aplauso. A continuación, Ibert y su fuerte dolor se preparan para su base tradicional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!